Si mirá el análisis del partido, fuimos totalmente superiores. La falencia que por ahí venimos teniendo partidos anteriores con este, se siguió notando, que es la falta de gol, pero creo que fuimos amplio dominador. Incluso con un jugador menos, lo que por ahí planteamos fue la no subida de los laterales, y creo que lo hicimos, y a partir de eso generamos una situación muy, muy, muy clara, que no pudimos convertir, pero bueno, yo creo que venimos por el camino correcto. Mientras se genere, no hay problema, me dijo una vez un amigo, así que hoy estamos tranquilos y contentos porque logramos sumar, a pesar de la adversidad, de quedar con un tipo menos. La idea por ahí no es de ir cambiando por nombre, sino por situaciones que se van planteando durante la semana. Tenemos jugadores como Diego, que venía haciéndolo re bien a la posición, sintió una lesión el domingo pasado en San Lorenzo, veníamos viendo el crecimiento de ese semanalmente, creo que la oportunidad hoy la aprovechó. O sea, yo creo que más allá de nombre, el problema nuestro es un poquito, obviamente, del factor suerte y la otra en la eficacia. Vamos a empezar a trabajar más apuntándole a ese punto para tratar de revertir esto. Pero como te dije, estamos tranquilos porque lo que venimos trabajando, lo que venimos planteando, se ve representado en todos los domingos. Por ahí, en el momento que iba a hacer un cambio para salir a buscarlo, me expulsan un volante, si bien parecería que sacar al 9 es de tirarte atrás o demás, intentamos hacer todo lo contrario, que a partir de esa falta de espacio, generemos y fíjate que las dos más claras salieron desde ahí adentro. Pero, como te digo recién, una gran parte de mano a mano de goma fue el arquero y la otra fue falta de eficacia. Pero, como te dije, los chicos que entran, los que están adentro y los que entran, están con todas las ganas y eso se ve reflejado. Nosotros tenemos bien claro un objetivo, que es en 15 días, es el comienzo de la segunda ronda, donde empiezan por ahí, a los puntos que ganás, valer el doble, y a los que perder, sufrirlo un montón. Entonces, yo creo que por el camino que venimos, vamos bien encaminados para esa parte del torneo, que es el principio de la segunda ronda. ¡Golador!